¿Qué tal amigos? Vamos a hablar de un tema que además es muy característico de nuestras tradiciones y algo que seguramente te ha generado muchísima, muchísima curiosidad. ¿Qué es una adivinación en la cultura yorubá? Comenzamos. With you, with you. Pues bueno, una adivinación está muy relacionado al concepto consulta y es muy común que las personas se acerquen a nosotros buscando eso, una consulta. ¿Pero qué es lo que debería de consultarse? Aquí entonces encontramos una situación interesante de analizar. La primera es, ¿por qué acercarte a una cultura africana o afrodescendiente para buscar una consulta, buscar una guía? Pues regularmente se hace porque quieres solucionar un problema, porque tienes deseos de obtener algo. Pero en realidad, ¿qué es para lo que sirve una consulta, una adivinación africana? En realidad, lo que hacemos es utilizar diversos elementos dependiendo del tipo de sacerdote que te está consultando, que está haciendo una investigación espiritual. Algunos utilizarán caracoles, otros una cadeneta, unas semillas con un tablero. Cada uno de estos tiene su propio nombre y realmente investigan cosas muy parecidas. Finalmente, lo que encontramos en todos estos sistemas es una manera de comprender espiritualmente tu destino y cuáles son los elementos que en este momento están afectando tu vida para que no puedas cumplir con él. Entonces, la adivinación no solamente nos presenta las circunstancias que rodean tu vida, sino también cuáles son los elementos que pueden poner en riesgo tu alineación con tu destino. A través de las posturas que toma el caracol o la cadeneta, estas posturas se llaman Odu y Odu también, el tablero con semillas, que marca los símbolos que se marcan en el tablero, se les llama Odu. Se busca a través de historias, proverbios, cantos, rezos, tratar de explicar y entender cuáles son los elementos que están haciendo que tu destino se vea en riesgo o cómo fomentar determinados comportamientos, tus comportamientos, para poder tener una vida más alineada a tu destino. Entendiendo esto, nosotros usamos estos sistemas para comprender qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que no está haciendo tan bien o qué es lo que está haciendo mal. Porque regularmente pensamos que son los demás los que nos hacen daño. Y sí, pero cuando buscamos la adivinación, ya sea con los orishas, ya sea el tarot, la astrología, cualquiera de estos sistemas de entendimiento del destino, lo que estamos haciendo es hacerle caso a nuestro espíritu que dice hay una situación en donde necesitamos ayuda y esta ayuda debe de encontrarse en las manos de alguien más. Entonces, vamos a buscar. Una vez que entendemos el mensaje y escuchamos, tenemos que razonar. Es un error garrafal pensar que la consulta te va a decir cómo ser millonario si en tu destino no es ser millonario. Si tú tienes un negocio y tiene que desaparecer, porque a pesar de todos los años que has invertido, ya no es época de que lo tengas, la consulta te lo debe de decir, pero te debe de dar también una alternativa para que puedas hacer el cierre de una manera paulatina y que sea benéfica para ti y para los tuyos. Entonces, el uso de estos sistemas solamente nos lleva a tratar de organizar nuestro mundo, comprender lo que nos sucede. No es que vayas a que te digan, oh, si una rubia te lo estás onzacando, porque tampoco va por ahí. Lo que va a ser la consulta, lo que va a ser la adivinación, es utilizar los elementos espirituales que hay en tu entorno para decirte dónde estás bien, dónde estás mal. Si hay una intervención de un tercero y si llegas a esta situación, ¿qué hiciste en algún momento para desalinearte y tu aparte con estos individuos que son catalogados brujas? De lo cual vamos a hablar más adelante en otro video, para que estemos pendientes. Finalmente, nuestro sistema filosófico, ya sea en la cultura que sea, busca siempre llevar tu vida a un punto en el que puedas tomar buenas decisiones, pero siempre que tú seas responsable de ellas. La persona que te está haciendo una consulta solamente está observando los elementos simbólicos con los cuales te puede transmitir un mensaje, pero es tu responsabilidad el entender ese mensaje y llevarlo en la práctica de una manera en la que te sea muy, muy útil, pero solamente tú tomas esa decisión. Así que te invito a que la próxima vez que busques una consulta, vayas con los ojos más abiertos, tomes las mejores decisiones, te conviertas en la mejor versión de ti mismo, de ti misma, y que después de la consulta encuentres un mundo diferente, el que te mereces y el que te dé más plenitud y te haga sentir mejor. Mi nombre es Carlos Flores, suscríbete, suscríbete para que tengas más videos de este tipo. Soy Sacerdote Yorubá y aquí te dejo unos videitos más. Nos vemos pronto. ¡Gracias!